Como creyente hemos sido llamado y escogido por el Rey de Reyes para pertenecer a su ejército Nuestro comandante en jefe se llama Jesucristo de Nazaret Ese comandante en jefe, Jesucristo de Nazaret, dirige las huestes angelicales A Jesús están sujetos los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles, los principados, las potestades y los gobernadores Segunda Carta Timoteo capítulo 2 verso 3 Busque, algunos que están buscando Repito, Segunda Carta Timoteo capítulo 3, perdón 2 verso 3 Capítulo 2 verso 3 Mire lo que dice allí la palabra de Dios, lo tenemos Tú pues sufre penalidades como que Diga eso como un buen soldado de Jesucristo Y nos da un consejo y dice Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de que, de agradar aquel que lo tomó por soldado Levante las manos ahora y diga gracias Padre Vamos diga gracias Señor por tu palabra Háblame en el nombre de Jesús Hoy vengo a hablarle a soldado de Cristo Habla alguno por aquí, algún soldado Voy a hablar bajo el tema, soldado de Cristo Y un soldado se describe como persona escogida Escuche, preparada y capacitada para establecer el orden Y hacer cumplir las leyes Para eso se eligen los soldados en una nación Para establecer el orden Porque hay algunos que le gusta andar desordenado Alaba a Dios Y para hacer que las leyes Se cumplan Vaya agarrando Porque voy a entrar lo espiritual Dentro de un poco Un soldado también se describe como persona Que forma parte de un ejército Y quiero que sepa que tú como soldado de Cristo Tú formas parte del ejército celestial Ay Dios mío Qué gozo Cuántos se gozaron por esa noticia Diga conmigo Formo parte Del ejército celestial Hay gente que se siente orgulloso De formar parte del ejército de Estados Unidos Gloria a Dios por los que están allí Pero le voy a decir algo hermano No hay un mayor privilegio Que pertenecer al ejército del Rey de Reyes Y señor de señores Dale un aplauso a Dios Sonríe por lo menos Para ver que te está gozando Aplaude a Dios Pastor y eso es bíblico Bueno Pablo le escribió a Timoteo Y le dijo Pablo le dijo a Timoteo Soldado de Jesucristo Le dijo tú eres un soldado De Jesucristo Y por eso le dijo en esta carta Tú pues Sufre Oiga bien Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Esto me llama la atención Porque el soldado Tiene que estar preparado Para enfrentar el sufrimiento Sí porque hay gente que cree Que cuando se convirtió Se le está llamando A vivir en un hotel Cinco estrellas Se acabó la guerra Uy Se acabó el sufrimiento Se acaban la batalla Me convertí Se acabó la guerra No Ahora es que tú vas a pelear Uy sabor Ahora es que tú vas a enfrentar Al reino de las tinieblas Está aquí la iglesia Dios no te llamó A un crucero del amor Uy No hay resort Alabado sea Dios No, no No te llamaron a entrar A un barco De un crucero Te están llamando A un ejército Y todo el que se inscribe En un ejército Sabe a qué Porque una persona No se va a inscribir En un ejército En una determinada Institución No verdad Sea en la guardia La policía O narcótico Simplemente para estar allí De lujo Usted sabe a lo que se va a enfrentar Que a usted se le esté cogiendo Como un soldado Para establecer el orden Y para hacer que las leyes Se cumplan Aplaude a Dios ahora Esto me está gustando Ay santos Si dos o tres me animan Yo creo que esto se va a poner mejor Predícalo Como creyente Hemos sido llamado Y escogido Por el Rey de Reyes Para pertenecer A su ejército Nuestro comandante En jefe Se llama Jesucristo De Nazaret Yo siendo usted Hubiera aplaudido A ese comandante Aplaude a Dios Ahora Ese comandante En jefe Jesucristo de Nazaret Dirige las huestes Angelicales Dice amén Dice amén Me escuchaste lo que dije Dije que ese comandante Dirige las huestes Angelicales A Jesús A Jesús Están sujetos Los ángeles Los querubines Los serafines Los arcángeles Los principados Las potestades Y los gobernadores Aplaude ahora Motívame Dale un aplauso A Dios Motívame Para saber que está vivo Dame una señal Algo que tienen Los militares Que están La mayor parte Viven uniformados ¿Quién me dice amén? Amén ¿Por qué la mayor parte De su vida Viven uniformados? Porque cada día Tienen que salir a trabajar Y viven más Con el uniforme Que sin el uniforme Identidad Te voy a decir algo En el mundo espiritual El creyente Tiene un uniforme Y no todos operamos En la misma autoridad No, no, no Hay rango Hay rango Hay rango Hay rango Yo no sé el rango Que usted tiene En el mundo espiritual Porque los rangos Aquí no se regalan Aquí se Se ganan Aquí hay niveles De autoridad Gracias por ese grupo Que me dio Aquí hay niveles De autoridad Aquí Aquí hay niveles De autoridad Y el diablo No es un loco No, no Él sabe Lo que son De alto rango Gracias El enemigo Sabe Lo que son De alto rango En una ocasión Se manifestó Un demonio Y no era cualquier Demonio Porque ellos También tienen Rango Si, si, si Hay demonios Que se van Desde que tú Le dices Suéltale En el nombre De Jesús Se fue Pero hay otro Que te dice No me voy Coronel Y tú Suena No me voy Sal No me voy Y hay algunos Que hay que Durar Hora Peleando Con ellos Si, si, si Porque son De otro Nivel De autoridad Y hay veces Que no son Uno Ni dos A veces Son legiones ¿Se está Entendiendo? Así funciona Así funciona El mundo Espiritual Y en una ocasión Se manifestó Un demonio En un lugar Y esa joven No tenía Cualquier demonio Tenía un demonio De rango De autoridad Y allí había Un creyente Eran varios Demonios Y según Ese creyente Iba reprendiendo Se iban yendo Unos cuantos Pero el último Que quedaba Decía No me voy Y ese creyente Llevaba como Media hora Reprendiendo Estaba agotado Usando el nombre De Jesús Y él hizo Una llamada Aló Y llamó A otro creyente Con otro nivel De autoridad Los rangos Uff Yes No sé Si usted va a entender Esto Pero escúcheme Escúcheme Lo que pasó Él le llama Fulano Tengo una batalla Con un demonio Necesito ayuda Y ese hermano Cogió para allá Ayudarle Cuando él entró Solamente entró Al lugar Digo el demonio Ya si me voy Refuerzo Refuerzo Diga conmigo Refuerzo Llego No, no Con ese ánimo Yo necesito más ánimo Para predicar Esta palabra Diga conmigo Refuerzo Hay creyentes Que necesitan Refuerzo Hay creyentes Que necesitan ¿Qué? Refuerzo Dile al que está A tu lado Voy a reforzar Tu oración Llamen a David Profetízale Al que está A tu lado Dile voy a reforzarte En tu oración Voy a reforzar Tu oración Llamen a David Que Saúl Lo puede Charabá Y usted me diría Pastor ¿Qué pasó allí? Si los dos Eran creyentes Niveles de autoridad Niveles de autoridad Pastor Deme un ejemplo Si eso es bíblico La Biblia dice Que le llevaron A un joven endemoniado A los discípulos ¿A quién se lo llevaron? A los discípulos Que son apóstoles Lo va a decir Y empezaron Reprende Reprende Reprendí el demonio Fuera Nada de nada Los discípulos Se agotaron Se tulbaron Y en ese momento Llega Jesús El padre del muchacho Le dice a Jesús Maestro He traído A mi hijo A tus apóstoles A tus discípulos Y tienen rato Aleluya Tienen rato Reprendiendo Y el demonio Dice Que no se va ¿Qué dice el demonio? Que no se va Y Jesús dijo Traedlo acá Traemelo para acá Vamos a ver Si es verdad Que no se va Diga conmigo Niveles de autoridad Dígalo de nuevo Niveles de autoridad Llegó una autoridad mayor Llegó Y Jesús dijo Traerme el muchacho acá Y le pregunta al padre ¿Desde cuándo le acontece eso? Desde niño ¿Y qué le sucede? Bueno este demonio Lo toma A veces lo quiere ahogar En el agua Y a veces lo mete En el fuego Si tú puedes hacer algo Por él Ayúdanos Y Jesús le dijo Al que cree todo Le es posible Y Jesús miró al muchacho Y le habló al demonio Y le dijo Suéltalo La Biblia dice Que cuando Jesús Le ordenó al demonio Que saliera El demonio Hizo una maraña Sacudió al muchacho Lo tiró al piso Y lo revolcó Yo me imagino A Jesús diciendo Haz todos los movimientos Que tú quieras Pero te va Sí, porque a veces No quieren amedrentar ¿Usted ha visto Esos demonios Que a veces La tira a la persona Al piso La revoltea La sacude Con violencia Dice la Biblia Que sacudió al joven Con violencia Eso era una manifestación Pero Jesús dijo Sacúdelo Que como quiera Te va Se va Ayúdame a predicar Por favor Dame una señal Que está vivo Dale un aplauso A Dios Los discípulos Que están viendo esto Y dicen Pero Pero y así tan fácil Pero mira Jesús Lo sacó de una vez Explícame Y dijeron Los discípulos No el Señor Va a tener que Explicarnos esto Yo quiero saber Y cuando llegaron A la casa Le dijeron Señor Maestro ¿Y por qué Nosotros No pudimos Y desde que Tú llegaste El demonio Se fue Diga conmigo Niveles de autoridad Eso sigue funcionando Así Y a veces Ellos quieren desafiar Nuestra autoridad A los demonios Porque los demonios Saben en el nivel De autoridad Que Dios te tiene Gracias Gracias por ese grupo Yo he visto demonios Diciéndole A cristianos Y a mí Es que tú me ves ya afuera Y el demonio El cristiano Diciéndole Suéltalo Y el demonio Diciendo Y a mí Es que tú me ves ya afuera En una ocasión Le dijo a una Pero tú todavía Le labare Estando yo ahí Lo escuché El demonio Diciendo Y a otra Le dijo Tú no me puedes Echar fuera Porque tú todavía Tienes un altar Uy 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 Y el demonio Oí yo Le dijo Tú eres mía Todavía Está aquí la iglesia Si gente Gente que quiere Reprender al diablo Cuando no han ordenado Su casa Y ese demonio Lo desenmacaró En público Y a otro Le dijo Tú no me puedes Echar fuera Porque tú eres Un metálico Yo dije Bueno Este demonio Le está tirando La Le está tirando La ropa Fuera Al sol A todo el que No está bien Alaba a Dios Muy fuerte Y veía Algunos Como de lejito Diciendo Bueno Asustado Yo no lo voy A arrepender Preocupado Yo le voy a dar Un consejo Hermano Ande así Mire Si ponga La manita Así Ande así Yes Ande Masu Resto Yes Ande derecho Porque los demonios Saben Los que todavía Andan doblados Yes Yes Alaba a Dios Ahora Ellos saben Los que todavía No han enderezado Su vida Y Jesús le dijo A los discípulos Cuando le dijeron Maestro ¿Por qué nosotros No pudimos Echarlo fuera Si estábamos Usando tu nombre? Y Jesús le da Una enseñanza Le dio Dos motivos El primero es Este género No sale Si no es Con ayuno Y oración ¿Qué le estaba diciendo? Te falta ayuno Te falta Este género No sale Si no es con ayuno Y oración O sea que si Él no lo pudo sacar Te falta ayuno Y te falta Te falta oración Gente que no ora Ni ayuna Y por eso Y por eso es que no Pueden sacar Algunos demonios Eso no lo dije yo Lo dijo Jesús Jesús le dijo Este género Parece que Ese nivel de demonio En la autoridad Que operaban Ese demonio Que tenía Ese muchacho Este género No sale Si no es con oración Diga conmigo oración Y ayuno ¿Qué es lo que le está faltando A alguno creyente? Sí, sí, sí No se te vaya ahí el gozo ¿Se te fue el gozo? Adora Creyentes que ya no oran Que no tienen tiempo Para orar Tienen tiempo Para navegar Navegan en Facebook En YouTube En Instagram Si navegan En TikTok Navegan y navegan Y viven navegando Salen más marineros Que Cristóbal Colón Alaba la gloria My God Predícalo Si tú me ayudas A predicar Yo te predico Predícalo ¿Cómo es que usted Tiene tiempo Para navegar Una, dos horas Tres horas Y no tiene tiempo Para conectarte Una hora Con el Rey de Reyes Señor Lo dijo Cuidado Señor de señores Te falta oración Y hay otro Que le falta Ayuno Diga conmigo Ayuno Algunos hay que decirle Porque dicen Pastor y que es eso Ayuno No conoces el ayuno El ayuno Es abstinencia De alimento Si, si, si Y no está El creyente No está llamado A practicarlo Cuando no tiene que comer No Con la nevera llena Hay veces Que tú vas a tener La nevera llena Y una compra En tu casa Y el Espíritu Te va a decir No es hora de comer No es tiempo De comer Es tiempo De ayunar Agarra eso Ahí Agárralo 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 He descubierto Que el creyente Tiene que ayunar Dos, tres Me dijeron Amén El creyente Tiene que ayunar Hay gente Que no le gusta El ayuno Pero el ayuno Forma parte De nuestra fe Y a Jesús Le dijeron Al mismo Jesús Le dijeron Maestro Y porque los Disípulos De Juan Ayunan Y los discípulos De los fariseos Ayunan Y tus discípulos No lo vemos Ayunando Uy Muy fuerte Se fueron Está aquí Presión Dino Porque los tuyos No ayunan Y Jesús dijo Porque ellos Están de boda Uy ¿De dónde están Los que están de boda Todavía? Escúchame Jesús le dijo Ellos no No están ayunando Porque el esposo Está con ellos Porque están caminando Con el esposo Pero viene el día En que el esposo Le será quitado Y entonces Ayunarán No hay boda Uy Muy fuerte Jesús no dijo Ellos no van a Estar viviendo Sin ayuno No, no, no Él dijo Ellos están de boda Este es un tiempo Este es un tiempo De reposo De gozo De alegría Pero llegará Momento Que el esposo Le será quitado Y entonces Ayunarán Por eso después Vemos a Pedro A Jacobo A Juan Ayunando Lo encontramos En el libro De los hechos Que Pedro Estaba ayunando Los apóstoles Ayunando Y usted Está ayunando Si no está ayunando No me diga Amén Dios te está mirando No me diga Amén Si no está ayunando Que la Biblia dice Que hay gente Cuyo Dios Es el vientre Ay Dios Que fue lo que dije Pablo escribiendo Que hay gente Cuyo Dios Es el vientre ¿Cómo? ¿Y el vientre Se puede convertir En un Dios? Este que dice No yo con mi comida No como cuento Lo vi medio serio Te alaba la gloria De Dios Está aquí todavía Amén Pero la Biblia dice Que el creyente Debe de ayunar Porque el ayuno Te ayuda a vivir Más en el espíritu Y el ayuno Hace que la carne Los deseos de la carne Se debiliten Así que si te sientes Débil espiritualmente Lo que te está diciendo El espíritu Es que necesitas ayuno Y si sientes Que no te está conectando Bien con lo espiritual Necesita oración Dale un aplauso A Dios Espero que no se te vaya El gozo ahora Aplaude fuerte Por favor Aleluya Así que Jesús Le dijo en esa ocasión A sus discípulos Ustedes no pudieron Echar ese demonio Fuera por dos motivos Número uno Porque este género No sale Si no es con ayuno Y oración Y número dos Por vuestra poca fe Entonces tú me enseñas Que para echar fuera Un demonio No solo basta Con orar y ayunar Tú necesitas fe Dale un aplauso A Dios Alguien aplauda fuerte A Dios Volviendo a la carta Timoteo Me llama la atención Que Pablo le aconseja A Timoteo A Timoteo Tú pues Sufre penalidades Como soldado De Jesucristo Los soldados Tenemos que estar preparados Para enfrentar El sufrimiento Que me dice Amén pastor Por eso Todo el que se inscribe En el servicio militar Lo ponen a pasar Un centro Desde que se pasa Al ejército A la milicia Desde que se inscribe Los primeros que le dicen Tú necesitas Pasar un centro El centro Es un centro De preparación Y capacitación Entrenamiento Porque el ejército dice No te vamos a enviar A la guerra A que te maten La intención De llevarte a la guerra No es a que tú Pierdas la vida No Tenemos que capacitarte Tenemos que prepararte Está aquí Para que enfrente Al enemigo Para que enfrente Todo tipo de situación Para que aprenda A sobrevivir El centro Es para que tú Aprendas a sobrevivir Sin agua Sin comida Sin casa Sin energía eléctrica Sin cama Sin internet Sin teléfono Sin televisión Sin comodidad Alguien diga Amén a eso Por eso Muchos militares Desde que entran Al centro Le dicen Pásanos el teléfono Usted está Incomunicado Ahora Tiene que estar Despierto Cuando suena La alarma Y a veces La alarma Se la suena A las 3 de la mañana Cuando él está De pie Uniforme Tengo sueño No A usted Hay que despertarlo A las 3 A las 2 de la mañana Está aquí Y entonces El que lo dirige El que lo está Capacitando Le dice Alístese Y después Que lo alistan Algunos He escuchado Porque yo no he Pasado a ese tipo De centro Algunos Hasta le ponen una mochila con piedra y entonces lo ponen a correr con una mochila al hombro y lo ponen a subir montaña kilómetros si ese soldado empieza yo no puedo dedíquese a otra cosa si, si si, si dedíquese a otra cosa si usted no puede soportar los entrenamientos de este campo dedíquese a ser ingeniero o a ser médico o limpia bota haga otra cosa porque si usted no soporta los entrenamientos del centro usted no califica para ser un militar de este ejército alaba la gloria de Dios, dale un aplauso a Dios yo sé lo que te estoy hablando aleluya para que es el centro para que cuando esa persona se encuentre en situaciones difícil aprenda a sobrevivir está entendiendo para que cuando ese soldado tenga que ir a la guerra a una guerra real se encuentre se encuentre que él tiene la capacidad de enfrentar al enemigo en cualquier terreno sea en el frío en el calor en la lluvia ese ese militar a ese a ese soldado lo capacitan para hacer la guerra en cualquier tipo de terreno llevándolo al mundo espiritual el Señor me ministraba Ernesto así funciona esto a esa gente que yo le estoy capacitando que le estoy preparando que lo voy a usar con gran poder y gloria que le tengo un ministerio de impacto que le tengo un ministerio de crecimiento primero yo lo entro a un centro espiritual primero lo capacito primero lo preparo primero los adiestro primero lo empodero y luego los envío alaba la gloria de Dios alguien dale un aplauso al Señor el Señor trabaja con sabiduría así que le voy a decir algo algunos de ustedes han estado pasando centro y ni cuenta se han dado oh my God como si Dios me dio este mensaje para decirte que hay varios creyentes que están pasando un centro y ellos no se están dando cuenta que ese centro es que te están preparando si tú eres de los que me dice el pastor pero en estos últimos días el diablo me ha estado apretando he estado pasando por situaciones difíciles se me ha apretado la cosa Dios me dice que te diga es que tú estás pasando un centro sonríe sonríe que te estoy dando buena noticia te estoy capacitando o tú crees que a ti te van a capacitar en una oficina poniéndote agua y jugo y trayéndote desayuno en la mañana trayéndote comida a la 12 y trayéndote cena por la noche con un aire así no es que se te va a capacitar alaba a Dios al que se va a capacitar como soldado se le somete a situaciones difíciles por eso no todos califican para ser soldado usted ha escuchado que hay soldados que le dan de baja si, si, si dos, tres lo han escuchado destitución hay algunos que lo destituyen en el centro el mismo centro dice dedíquese a otra cosa el mismo centro dice dedíquese a otra cosa pero en el centro hay soldado que califican y el que lo entrena dice ese ha sobresalido en el entrenamiento y ellos saben cuando alguien está capacitado está entendiendo por el entrenamiento que ha recibido y por el entrenamiento que ha aprobado las pruebas son centro del creyente aunque usted no diga las pruebas son centro de creyente Pedro hablando dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia como si que la prueba de nuestra fe produce paciencia queriéndonos decir que a través de los procesos que Dios aumenta nuestra fe como tú te vas a dar cuenta que Dios sana si no te enfermas como tú te vas a dar cuenta que Dios provee si no tiene necesidad como tú te vas a dar cuenta que Dios liberta si no te haya en alguna situación de opresión del diablo está aquí la iglesia aplaude a Dios ahora aplaude donde están los que van a pasar el centro aquí los que van a probar el centro los que van a probar Dios está contando contigo Dios está contando contigo te voy a decir algo este centro es más exigente que el reino físico porque el centro físico el centro normal que nosotros conocemos para los militares es algo natural ellos van a pelear con personas similares a ellos pero el creyente la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre que nuestra lucha escúcheme es contra principado es es contra potestades es contra gobernadores es contra huestes espirituales de maldad usted cree que Jesús va a mandar a cualquier soldado a enfrentar a un principado Jesús se percata Jesús se percata de ver a quien envía y el sabe el rango que le está dando a usted en el mundo espiritual dale un aplauso dale un aplauso a Dios aleluya alguien puede dar gloria a Dios así que quiero decirte la guerra espiritual es tan real como la guerra física nosotros no estamos peleando con personas físicas nuestra guerra no es contra las personas nuestra guerra es una guerra espiritual y es una guerra contra demonios contra espíritus engañadores que tienen poder y autoridad nuestro enemigo hermano no es cualquier enemigo nuestro enemigo tienen poder y no es para meterte miedo pero los demonios pueden provocar accidente si, si si, si se lo estoy diciendo en serio pueden provocar accidente los demonios pueden traer enfermedades pueden traer pleito división contienda pueden traer miseria no juegan y lo fuerte de esto es que no se dejan ver muchas veces a veces están obrando y la gente si no tiene los ojos del espíritu abierto no se da cuenta que el quien le está haciendo la guerra es un demonio alaba la gloria de Dios aplaude a Dios porque Dios te está abriendo los ojos con este mensaje donde están los que dicen gloria a Dios donde están los que dan gloria a Dios así que este mensaje para abrirte los ojos del entendimiento para que tú te apercibas y para que entiendas que tú no eres un cualquiera en el reino tú eres un soldado de Jesucristo gracias por ese grupo que dijo amén dije que tú eres un soldado de Jesucristo y Pablo le dijo a Timoteo tú pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo pero no solo era Timoteo usted y yo también somos soldado del Señor no sé si ya tú pasaste el centro o lo está pasando uy venga veo algunos medio serio lo pasaste o lo está pasando si tú te sientes en prueba en ataque en tribulación es posible que todavía esté en el centro ya yo pasé por allí pero después que tú sales de ese centro tú sales graduado con rango después que tú sales de ese centro tú sales con rango que cuando tú ve al enemigo y tú sabiendo los rangos que porta y tú sabiendo el proceso que pasaste y tú sabiendo el centro que soportaste tú le dices al diablo que es lo que te pasa a ti a ti demonio que es lo que te pasa a ti cuidado conmigo no soy un pelapapa sonríe alguien está aquí está aquí usted cree que un capitán o un teniente acabado de graduar que sabe que tiene un uniforme de rango alaba a Dios ahora usted cree que un teniente va a hablar como un sargento como un pelapapa no 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 el sargento sabe que tiene rango pero el teniente también sabe que tiene un rango mayor y si el capitán ni se diga usted no va a ver un capitán diciendo mire soldado por favor razo usted podría no un capitán habrá con autoridad razo razo teniente ay 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 donde están los que alaban a Dios todavía lloro a Dios para que este mensaje te abra la mente te abra el entendimiento y para que tú entiendas que tú no eres un cualquiera en el mundo espiritual yo voy a hablar por mí yo no sé cómo usted se siente en el mundo espiritual pero yo no me siento que estoy sentado en cualquier lugar quien más dice yo tampoco me siento que estoy sentado en cualquier lugar Pablo dice nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús quien se siente ahí quien se siente declara eso conmigo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús algunos no dijeron nada yo sé que es que no te sientes sentado allí es mejor que sea sincero pero lo que nos sentimos allí sentado lo que sentimos la autoridad que Cristo nos ha delegado no estamos jugando con el diablo ni con los demonios está aquí la iglesia cuidado si no se te ha dado algunas situaciones difíciles con demonios prepárate que se te podría dar sí, sí pero en día atrás hace ya un tiempo recuerdo que un demonio que se manifestó en una casa y yo llegué a echarlo fuera me dijo Ernesto ¿qué hace aquí? sí, porque te conocen por nombre y yo le dije no ¿tú qué hace aquí? entonces me dijo los que están aquí son míos dije pues mira te engañaron alabar a Dios dije te engañaron ¿quién te la vendió? dile que te devuelva tu dinero uy y me miró así dije sí, mírame como tú quieras porque a esa vida ya Cristo la compró hace dos mil años y si tú me dices a mí que es tuya te equivocaste devuelve la factura está aquí entonces cuando tú sabes quién eres tú hablas con autoridad y opera con autoridad en otra ocasión otro demonio me pregunta Ernesto ¿qué busca aquí? digo no ¿tú qué busca aquí? digo ¿tú quién eres? me dice el varón del cementerio yo le dije oye bien lo que tú dijiste el varón del cementerio aquí no estamos en ningún cementerio ayúdame 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 tú eres tú eres el varón del cementerio y yo escúchame demonio escúchame y yo soy un hijo de Dios que en el nombre de Jesucristo de Nazaret te voy a echar fuera aplaude a Dios ahora aplaude vamos aplaude a Dios aplaude a Dios alguien diga gloria a Dios Dios me testigo que así fue que pasó ese demonio me miró que era una joven que estaba y le dije tú tienes tres minutos para irte tres tres no voy a coger mucha lucha porque tú tienes que hablar con fe le dije escúchame no vamos a coger mucha lucha aquí tres minutos di tus últimas palabras me gustó esa di tus últimas palabras sabe lo que me dijo dame café que me voy le dije escúchame demonio no tengo greca no seco la café tampoco le dije escúchame escúchame yo no vine a negociar ahora me ha quedado incógnita que no sé porque me dijo dame café amargo fue que me pidió dame café amargo que me voy dije no te vas a ir sin café uy donde están los calabones a Dios quien dice se va te vas sin café te vas dígalo te vas sin café pero ven acá yo vine a negociar hermano Dios me testigo se me metió un espíritu de fe terrible wow my God yo no estaba en coger mucha lucha con ese demonio le dije mírame tres minutos para irte si en tres minutos tú no sales hay un ángel que está parado a mi mano derecha rango escúchame escúchame yo lo vi no lo creí sí yes my God le dije escúchame demonio mírame hay un ángel que está mi mano derecha si en tres minutos tú no sales ese ángel tiene una espada de fuego en la mano que te va a sacar afuera ay Dios mío donde están los que alaban a Dios aquí Dios me es testigo no pasaron los tres minutos la que estaba endemoniada dijo dije párate sabes lo que me enseña este camino que esto se trata de tener fe y de tener ayuno y oración alaba alaba a Dios allá alaba a Dios cuando Dios la libertó le dije al esposo óyeme bien lo que le voy a decir a los dos si no se convierten ese demonio va a volver para atrás en pocos días predícalo digo sí no me abra los ojos así y viene más digo va a volver para atrás si ustedes dos no se convierten y se alinean ese demonio va a regresar en pocos días quiere a Cristo si, 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 si corre alaba a Dios donde está los que alaban a Dios ese día los dos se convirtieron entonces hermano esto de la guerra espiritual es demasiado serio Dios no acepta que juguemos al evangélico aquí usted está o no está si, si no podemos jugar aquí al ser cristiano no usted tiene que decidirse porque el enemigo no está jugando está aquí la iglesia me está entendiendo el enemigo no está jugando dale un aplauso a Dios pero nosotros tampoco estamos jugando alaba a Dios así que con esto termino ya escúcheme por eso quiero hablarte de la característica que debe de tener un soldado usted no puede ser un soldado a media usted tiene que ser un soldado identificado los soldados no se sienten es usted soldado no es usted militar usted nunca va a ver un militar reaccionando como en duda y hay gente que tú le preguntas eres tú cristiano tal vez eres o no eres yo visito varón te me adelantaste yo visito no ese yo visito ese yo visito eso no sirve aquí usted tiene que decirme yo soy eres tú cristiano eres tú cristiana Jesús sabía quien era buscamos a Jesús el nazareno yo soy pero cuando dijo yo soy dice la Biblia que retrocedieron y cayeron eso se llama tener identidad dice la Biblia que se volvieron a poner de pie y dijeron a quien buscáis a Jesús nazareno dijo yo soy dejar ir a estos eso se llama identidad eres tú cristiano no no me gustaría que diga yo soy eres tú cristiana yo soy porque el enemigo en algún lugar te lo va a preguntar si si oye lo que Dios me está revelando que algunos te van a preguntar en el trabajo eres porque aquí es fácil decirlo en la iglesia eres tú cristiano yo soy ahora el diablo va a decir déjame ver en el trabajo si él va a decir yo soy así que posiblemente te lo pregunten en el trabajo eres tú cristiana eres tú cristiano yo soy en la escuela eres tú cristiana eres tú cristiano en el negocio eres tú cristiano yo soy eres tú cristiana en tu casa eres tú cristiano eres tú cristiana que lo sepa que yo soy y no me avergüenzo dale un aplauso a Dios yo soy gloria a Dios aplaude a Dios yo soy ahora escúcheme la característica de un soldado de un verdadero soldado un soldado debe tener resistencia un soldado debe tener responsabilidad quiero que se te quede eso un soldado debe de tener valor un buen soldado tiene que tener disposición para obedecer a sus superiores un buen soldado tiene que tener entrenamiento tiene que vivir entrenando un buen soldado tiene que tener conocimiento de su alma de guerra ahí se le fue el gozo alguno conocimiento de que de su alma de guerra conoce usted el alma de guerra de un cristiano de reglamento que bueno que usted la levantó sierva ahí está levántala ese es tu alma de guerra y el creyente tiene que tener conocimiento de su alma de guerra gente que no conoce la palabra un verdadero soldado de Jesucristo tiene que tener lealtad fidelidad capacidad para trabajar en equipo tiene que tener honor tiene que tener disciplina tiene que mantener un buen estado físico lo va a decir si porque un soldado gordo a correr espérenme espérenme le van a decir quédese en la casa que usted no va a llegar bien al campo de batalla alaba a Dios donde está los que alaban a Dios tiene que tener entonces bien buen estado físico eso cristiano que tú le dices tiene una oportunidad ay es que yo no estoy preparado padre te toca la oración es que usted tenía que decírmelo antes te toca el mensaje ay el mensaje pero que soldado eres tú alaba alaba está aquí la iglesia está aquí la iglesia el soldado debe de estar preparado alguien aplauda a Dios diga conmigo preparado dígalo de nuevo preparado otra cosa que debe de tener un buen soldado es que tiene que adaptarse a cualquier situación un soldado no discute y donde que me van a llevar y para donde que me llevan porque no yo no yo no yo no soporto frío usted nunca ha visto un soldado diciendo eso el soldado se adapta hay frío me llevo mi abrigo hay calor me quito el abrigo bajo agua sobre tierra hay agua uso la sombrilla se adapta y Pablo le dijo a Timoteo tú como buen soldado sufre penalidades esto me enseña a mí que un creyente tiene que tener la mente capacitada para que si te llega el sufrimiento no te envale si porque hay algunos que son creyentes hasta que le llegó el sufrimiento se fue desde que le llegó el sufrimiento solte el ministerio no hermano esto no me lo va a quitar nada ni nadie ni dolor ni guerra ni angustia alaba a Dios ahora dame una señal dame una señal que está vivo nada ni nadie me va a quitar el ministerio que Cristo me regaló dale un aplauso a Dios declaro que tú terminará la carrera que empezaste aplaude a Dios terminará la carrera díselo al que está a tu lado terminará la carrera ¿saben lo que Pablo le dijo a Timoteo segunda de Timoteo capítulo 2 verso 4 ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado hermano a mí nadie me va a desenfocar del reino quien más me dice amén también dígalo conmigo nadie me va a desenfocar del reino oiga me dice Pablo aquí no te enrede en los negocios de la vida hay gente que no tan enredado tan semi enredado porque soltaron el llamado soltaron el ministerio se desenfocaron y Pablo dijo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado lo que yo he aprendido a decir primero está el reino primero está el llamado de Dios en mi vida no podemos enredarnos en los negocios y descuidar el ministerio está aquí la iglesia el propósito del diablo es desenfocarte es desviarte es detenerte es sacarte del equipo es sacarte del ejército del Señor pero con nosotros se equivocó aplaude a Dios se equivocó no quiero nada que me aparte de Dios si me va a apartar de Dios no quiero fama no quiero posición no quiero negocio no quiero riqueza no quiero placeres no quiero nada que me sea ocasión de caer yo se lo he dicho a Dios todo lo que me aparte de ti no lo quiero no me importa lo que sea no me importa nuestro propósito principal es agradar a Dios dice que aquel que ha sido tomado por soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado donde están los que han sido tomados por soldado Dios te dice quiero que me agrade así que con esto cierro segunda de Timoteo 2 9 dice Pablo hablando en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor más la palabra de Dios no está presa por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna Pablo como soldado sufrió hermano soportó el proceso cayó preso duró oiga no fue meses Pablo duró año preso pero dijo aunque estoy preso la palabra de Dios no está presa alaba la gloria del Señor alaba a Dios por eso Pablo ni preso dejó de predicar el evangelio soportó cárceles soportó soledad soportó desnudez soportó hambre soportó hermano sufrimiento Pablo en la cárcel no tenía aire no tenía abanico no tenía energía eléctrica no tenía dinero no tenía libertad pero escribió las mejores cartas desde la cárcel desde la cárcel escribió carta a los efesios desde la cárcel escribió carta a los filipenses desde la cárcel escribió carta a los colosenses desde la cárcel escribió a filimón gloria al nombre del Señor desde la cárcel no se detuvo de predicar el evangelio está aquí la iglesia aplaude a Dios ahora aplaude nadie pudo cerrarle la boca ni el diablo ni los demonios ni los sufrimientos ni la cárcel Pablo dijo he acabado la carrera el diablo no lo pudo detener los demonios no lo pudieron detener dijo he acabado la carrera quien más me dice amén a eso ponte de pie soldado porque voy a orar por ti siento a Dios aquí donde está el ejército del Señor aquí yo te veo como un soldado y no te veo como cualquier soldado sabe como yo te veo como un soldado de rango te veo como un soldado aprobado te veo como un soldado capacitado que cada vez que el Señor tenga una misión va a decirme envíame a fulano si siempre que hay un problema los comandantes dice escógeme a fulano a fulano y a mengano esta es una tarea para gente de rango escógelo y yo creo que Dios me está entregando gente capacitada gente preparada gente adiestrada donde está esa gente que me dicen que me dicen amén sabe lo que dijo Moisés cuando iba a la guerra cuando iba a pelear con Amalé Moisés sabía que Amalé era un enemigo difícil un enemigo agresivo Moisés sabía que Amalé era un enemigo peligroso sabe lo que le dijo a Josué escoge léalo Moisés le dijo a Josué escoge guerrero y ve a pelear con Amalé pero me llama la atención que le dijo escoge usted sabe lo que escoger entre sacar venga usted 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 levanta la mano usted escoge parece que no todo el mundo fue Josué escogió como diciendo Amalé peligroso Amalé un enemigo fuerte y Moisés le dijo ve y pelea tú haces la guerra abajo que yo hago la guerra arriba donde están los que me dicen amén eso se llama estrategia Moisés dijo espérate este enemigo no es cualquier enemigo este es un enemigo peligroso y por eso le dijo a Josué tú enfréntalo en lo físico que yo lo enfrento en lo espiritual ve y enfréntalo con la espada mientras yo clamo en la cumbre ay Dios mío donde están con lo que puedo contar hoy aquí si, si, si deja la manita para yo ver con quien cuento ahí están Señor déjala levantada si tiene miedo déjala abajo no quiero gente cobarde ni me hacen falta es mejor que se queden los cobardes está aquí la iglesia pero voy a orar por un ejército de valiente voy a orar por un ejército guerrero voy a orar por un ejército que le dice al Señor cuenta conmigo voy a orar por un ejército que le dice al Señor aquí estoy padre estoy preparado estoy adiestrado estoy capacitado está aquí la iglesia voy a pelear la buena batalla de la fe alguien me dice amén a eso declara eso conmigo voy a pelear la buena batalla de la fe dígaselo al que está al lado dígale voy a pelear la buena batalla de la fe dígaselo a dos o tres por favor dame alguna alabanza ahí varón que vaya con esto de guerra algo, algo, algo ¿dónde están los guerreros? cinco minutos y termino cinco minutos y termino solo oramos quiero guerreros intercediendo ahora Dios no me ha dado un ejército de cobarde Dios no me ha dado un ejército en deble la iglesia que Cristo compró en la cruz del Calvario es una iglesia victoriosa es una iglesia llena de autoridad es una iglesia empoderada es una iglesia capacitada ¿dónde está los que me dicen? amén a eso vamos a entonar esta alabanza y terminamos oh gloria al Dios que vive oh gloria al Dios que vive no ha prevalecido ha caído el enemigo el infierno el infierno has vencido ¿quién podrá? ningún ningún principado ni las potesades ni almas forjadas no ha prevalecido ha caído el infierno has vencido ¿quién podrá? ¿quién podrá? ¿quién podrá? ¿quién podrá? ¿quién podrá? dígalo ¿quién podrá? ¿quién podrá? ¿quién podrá? ¿quién podrá? ¿quién podrá? ¿quién podrá? seguimos ahora así de pie escuche lo que Dios me revela en los ejércitos naturales cuando un soldado cae cae herido el que está al lado no lo deja morir lo socorre porque está herido no muerto está herido ¿qué hace el soldado compañero? lo ayuda a levantar ¿sabes lo que tú vas a hacer? vas a orar por el que te queda cerca agárrale la mano yo no sé la situación por la que está pasando el que está a tu lado pero quiero que tomes dos minutos dos minutos para orar por él o por ella y presenta la vida de ese hermano o hermana preséntaselo a Dios como un guerrero preséntaselo a Dios como una guerrera quiero que tomes dos minutos para hacer una oración de fortaleza por él para hacer una oración de intercesión de intercesión por él declarale Señor levántalo Señor levántala capacítalo renuévale la fuerza dale la estrategia entrégale la victoria ábrele la puerta sánalo libéralo ayúdalo socorrelo dios vamos te queda un minuto te queda un minuto levanta la voz levanta que la tierra se estremezca ante la mano ora por él ora por ella intercede intercede que la tierra se estremezca ante la mano levántate guerrero levántate guerrera levántate soldado levántate levántate toma tu espada toma tu espada toma tu escudo toma tu escudo el Señor te dice levántate levántate que la tierra se estremezca ante la majestad que el escudo con la mano levantada con la mano levantada de tu hermano declara esa palabra declara ante la majestad ante la majestad de Jesús que el rubro que el rubro el león que la tierra se estremezca y ante la majestad de Jesús quédese con la mano levantada Señor declaro almaduras nuevas cierra cierre sus ojos Señor declaro almadura nueva escudo nuevo santo yelmo nuevo espada nueva calzado nuevo declaro cinto nuevo declaro declaro las armadura del espíritu declaro las armadura del espíritu Señor Señor vístelo vístelo como guerrero vístelo como soldados alístalo para la batalla alístalo si alguno está herido sánalo si alguno está herido levántalo si alguno está herido socórrelo levántalo 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 recobra fuerza ahora levántate recobra fuerza Dios te dice levántate recobra fuerza levántate Dios renueva tus fuerzas saldrá como el águila de este lugar saldrá con fuerza de búfalo Dios te está diciendo todavía no he terminado contigo santo empieza a dar gracias te doy gracias dale gracias a Dios por esta palabra dale gracias a Dios por esta palabra diga me voy a levantar me voy a levantar con nueva fuerza me voy a levantar con nueva fuerza declaralo declaralo gracias gracias papá gracias por este pueblo dale un aplauso fuerte a tu Dios porque Dios digo que si cuantos reciben esta palabra cuantos reciben esta palabra te veo como un soldado de Cristo vestido de poder y de autoridad capacitado para toda buena obra que Dios te bendiga y que Dios te guarde si hay alguien que no conoce a Cristo quiero orar por salvación si hay alguna vida que me dice pastor necesito a Jesús abro el altar para orar por salvación abrace al que está a su lado bendígalo mañana los intercesores estaremos aquí orando clamando por la iglesia Dios te bendiga por la iglesia por la iglesia